Y no se escucha en esa palma arriba Y no se escucha en esa palma arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Dime Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Yo a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Aún imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Y me hagas más a mi amor Ya no Tú bien sabes que no es mi culpa Yo te fuiste sin decirme nada Y a pesar que no es mi culpa Y a pesar que lloré como nunca Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías ni mierda morada Luego te fuiste Y regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero pues sí Así fue Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya a veces no hay nada Yo ya no debo Pero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y me frees Ya no te aferres Es imposible Ya no te hagas Y me hagas Más daño Y ya no Decime cuál es Que no me quito Y a corru arriba Oh 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 Lleva